Pues nada, yo muy emocionada de poder estar contigo, llevo años viéndote en Youtube Ya somos dos Y anime Ahora enciende la luz del cuarto porque dentro de poco se nos va a oscurecer Está encendida Ah bueno, entonces listo, está encendida, no hay problema, no se oscurece Y... pues tengo una lista, quieres empezar a... Pero primero empecemos por dar la fecha Hoy es martes 12 de noviembre del año 2024 Bueno, ¿cómo llama tu papá? Me llamaba José Fernando ¿Y tu mamá? También llamaba Esmeralda Esmeralda Margarita, pero... Le decían Margarita y no sabían a quién, no sabía a quién le hablaban ¿Tú vives con quién? Pues la mitad del tiempo con mis hijas Luisa Fernanda de 17 y Mariana de 13 ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Todo Todo lo que pueda Cambiemos todo lo que se pueda Sí, hay muchas cosas que... O sea, mi vida no es mala, ¿sabes? Es buena Mi interior es el que no... No se entera que vivo una vida buena No, entonces cambiemos el interior Sí Lo que más me preocupa es un tabaquismo que tengo Desde los... 12, 13 años de edad Lo tenemos que quitar Sí Porque además Yo no entiendo Por qué me tuviera que convencer De querer dejar de fumar Ah, no, yo se lo explico Yo lo explico Si no deja fumar Empiece desde ya A comprar Por cuotas Un bello tanque de oxígeno Con ruedas Y seis metros de manguera de lujo Con nariguera Cómoda a la nariz Y vaya practicando desde ya Con algún otro carrito Pues el del mercado ¿Cómo va a arrastrar ese tanque Cuando tenga que ir A la plaza San José? A comprar cosas Artesanías o comida Vaya practicando Si es que no quiere dejar de fumar Pero mire la garganta Ya se le nota El efecto del tabaquismo Tengo un edema Tengo el edema de rean Que lo tengo Eso es que Tiene que tomar hoy la decisión O la toma ya O la toma ya Pero entre más se demore Más se demora Es correcto Más daño Y es como si tuviera miedo De dejarlo Pareciera que me da miedo Ah, no Si es para dejarlo Déjelo Yo pensé que lo quería quitar Las palabras Las palabras Siento que voy a matar A mis hijas Y a medio mundo Si yo dejo su mano No, pero qué bueno Que se van a morir De la alegría De la felicidad Que yo voy a botar la canica Voy a mentarle a la madre A alguien importante Pero no hay que retirar eso Listo Entonces quitamos el tabaquismo Por favor ¿Qué más vas a quitar hoy Que empiezas vida nueva? La ansiedad La quitamos toda Quitémosla toda ¿O quiere que le dé un poquito Para hacer un llaverito de recuerdo? No, gracias Toda, toda ¿Qué más? La soledad que siento tan grande Ay, eso sí ¿Para qué no me dijo? Le conseguimos un Oscar Que la acompañe ¿Vale? Va Listo Entonces le conseguimos un Oscar ¿Y qué pasó con el papá De tus hijas? Wow Ese es otro Le tengo un coraje Y un rencor Pues un buen día agarró Y dijo No sé cómo ni cuándo Pero se acabó el amor Y en cuanto tengan dinero Me voy Y yo volteé Y me le quedé viendo Y le dije No, bueno Y pues pueden pasar 20 años Cabrón ¿Cómo vas? No O sea La puerta es bien ancha Y me decían Pero ¿Por qué no luchaste Por tu matrimonio? Y yo ¿Qué haces cuando alguien te dice Que no te ama? O sea ¿Cómo Luchas Para que te ame De nuevo? O sea Y le dije Justo ayer Tuvimos un agarrón Durísimo Porque llegó a decirme Vamos a estar tranquilos Todos Yo Oye, perdón Soy bien mal hablada No te ofenden No para nada Si me manda a chingar Me voy a chingar ¿Qué vamos a hacer? Oiga ¿Cómo le llama a él? Juan Carlos Le digo ¿Me ves tranquila, cabrón? Me ibas a preguntar algo, creo No, no, no Nada Estoy impactado Porque usted me mandó a chingar Y después me irse, cabrón A ti no Y le digo ¿Me ves tranquila, cabrón? Le digo Tu chamba Como hombre de la casa Era proveer Aunque sea Una buena estabilidad Para que yo Pude ejercer Mi maternidad De una manera tranquila Yo no te reclamo Que te hayas ido Bueno, vamos La gente es libre Yo donde quieras Con quien quieras Y como quieras Eso es lo que lo discuto Pero lo culero Y ojete Que te has cortado Desde que te fuiste Lo entendería Si me hubieras encontrado En la cama Con otro güey Pero tú tomaste La decisión De largar Entonces ¿Cuál es tu puta problema? No, yo estaba Le digo Porque tú no dejaste A un adulto funcional Y lo sabías No dejaste A un adulto Con un apoyo De algún tipo Importante Y lo sabías O sea ¿Qué te valió? Madre Me empezaste a ver Hacia abajo Y como menos Pues Te informo Que el pendejo Eres tú Bueno, ya está Que lo mataba ¿Me quieres tranquila? ¿Traes Cosas concretas Para ofrecerme Para que esté tranquila? Dime Si no Pues Padrísimo tu comentario Y vete la chingada ¿Cómo vas? ¿No? O sea Sí, porque La verdad es que Si se cortó Muy mal En una cronología Pequeña Bueno Yo empecé Con ataques De pánico A los 18 años Y yo no entendía Qué pasaba La verdad es que Yo decía Nomás Entonces me va a dar Un parto Que Me hicieron estudios Electrocardiograma Electrocefalograma Y todo salía normal ¿No? Entonces dije Bueno, yo estoy locato Quiero una psicóloga Pues como voy ¿No? Y la psicóloga Me mandó a un psiquiatra A los 19 Empecé con medicamentos Y estuve medicada Hasta los 36 Con intervalos ¿No? Porque Pues nacieron mis hijas Y demás Pero yo no entendía Muy bien Porque cada vez Me ponía peor ¿Hace cuenta? Empecé con un diagnóstico De ansiedad generalizada Y ataques de pánico Y pues depresión Después de los picos ¿No? Me iba para abajo Pero te he de decir Que nunca he sido suicida O sea, jamás Me ha pasado por la cabeza Él Me voy a matar O sea, no Pero sí Si una Como una desesperanza Muy grande De No mames Ya me lo se acaba ¿Sabes? Este Yo empecé a ser novia De Juan Carlos A los 19 Y nos casamos A los 25 O sea, al güey Nadie lo engaño Como le dije Oye, no me sacaste Ni el rifán Ni de la basura Cabrón Y nadie te engaño Todo fue transparente Corte a 29 años Tengo mi primera hija Me da una depresión Pues parto de miedo A los 30 años Pierdo a mi mamá Fue muy fuerte Porque la relación Ante mi mamá Yo siempre fue Muy conflictiva Yo lo amaba mucho Yo sé que ella También me amó Con todo lo que tuvo Y con lo que podía Lo puedo ver ahora Pero, o sea Muchas cosas quedaron Sin decir A los 32 Tengo a Mariano Otra depresión Postparto Durísimo Me hicieron la salpingo Porque dije No, pues otra de estas No, como que Puedo adoptar Pero ya no María a nadie Porque me va como En feria A los 32 Muere mi papá No, a los 24, perdón Y a los 36 Juan Carlos dijo Pai O algo así Fue como La década del terror Y a mí me dejó Bien empastillada O sea, porque Fueron aumentando Las dosis De tal manera Que yo de verdad Parecía que me habían Hecho una lobotomía O sea, hablaba Leer Caminaba Leer Medio Trabajaba Medio Atendía Llegué a 100 kilos Una pilitraza En el sitio O sea, de verdad No podía Conmigo Entonces Tejabas a largo Pero valiéndole Madre Y me dejó Las chiquitas O sea La Luisa Tendría Siete años Más menos Casi por cumplir Siete La Mariana Tres Y fue donde Dije En la madre Yo no manejaba Yo no llevaba Las cuentas A él le daba Todo mi sueldo Para que Administrara Yo no era Un adulto Independiente Y funcionó Cuando se va Mi hija mayor Se cayó De la cama Y era tal Empastillada Porque yo tomaba Diez O sea Diez Pastillas al día Imagínate Desayuno Comido ahí No pues Claro que no escuché El madrazote Que se dio Antes lo escuchó La vecina Entonces me asusté Muchísimo Y yo dije Híjole Tengo que hacer algo Pero haz de cuenta Que si Yo seguí el tratamiento Era porque yo quería Estar bien Porque a mí El psiquiatra Me dijo Si no sigues El tratamiento No vas a poder Ser mamá De tus hijas O te llevamos A internar O te vas a suicidar Y yo No manches Eso se escucha Muy grave No puedo Me dijo En cambio Si tú sigues El tratamiento Al pie de la letra Va a ser Bien Vas a salir adelante Entonces O sea Cuando pasó Esto de la caída De la Luisa Yo dije Pues no puedo Estar así Y sin manejar Pues les tenía Que llevar a la escuela Y dije No Y me animé A cambiar De psiquiatra Y me encontré Un doctor Divino Que de verdad Adoro Hasta la fecha Le doy las gracias Intimitamente Que nomás De verme Me dijo Y Yo te estoy Medicando Y se te No te estoy Haciendo mal Mi trabajo Entonces Me quitó Todo el cuerno Y me acompañó Todo el tiempo O sea Me quitó todo Y me dejó Una sola pastilla Era una mezcla De ansiolítico Con antidepresivo Después me la separó Los componentes Me quitó El ansiolítico Me dejó El antidepresivo Que era la floxetina Y ya va Y llevo ya Tres años Cuatro años Sin nada Médicamente Y Y pues Le agradezco mucho Porque mi vida Cambió por completo Para empezar Yo siempre He sido súper delgada El estar De cien kilos Fue brutal Después de los embarazos Mis senos Mi abdomen Todo quedó hecho puré Por lo Lo gorda Que estaba Tenía una M A 20 centímetros Durísima O sea Fea Una bola Y me decían Señora No fui una embarazada Yo pendejo Y estoy embarazada Hasta eso Si dejé Dejé el tabaco Con los desamarazos Y la lactancia Total Que a mí Mi papá Antes de fallecer Me había dicho Opérate Mi hijita Opérate Opérate Para reconstruir Tu abdomen Y todo Te vas a sentir Mejor Pues bajé Un chorro De peso Y después Cuando él falleció Dejó algo de dinero Para mis dos hermanas Y para mí Y Con eso Me compré La veo En mi cochecito Que tengo ahorita Que es 2013 Él fallece En diciembre Del 2012 Y me compré Y me compré Y me compré Y me pagué La cirugía Y sí Me cambió la vida Ahora Déjame te platico Otra cosa A mí A mí mis papás Me adoptaron Yo nací en Madrid Me adoptaron A los dos días De nacida Yo soy hija única De mi mamá Y soy La tercera Y más chica De mi papá Es un milagro Que mis hermanas Me hablen Porque honestamente El papá Que ellas describen Y el que yo conocí Es totalmente diferente Y hacia unas diferencias Tan fuertes Yo era Lo máximo Que caminaba Sobre la faz de la tierra Todo lo que yo decía Y así Era maravilloso Mi hermana mayor Gloria Pues más o menos Y la del medio Rocío No hombre Bien pendejas Siempre para todo ¿No? Entonces Es increíble O sea De verdad Como Me hablan Me frecuentan Me consideran Su familia O sea Digo Con la diferencia Tan fuerte Que hizo un papá Entre las tres En donde a mí Me favoreció tanto Y considerando Que yo era hija Del segundo matrimonio De mi papá Y él es el primero Pues me parece Como un milagro La verdad ¿Tú naciste en España? En España En Madrid Y nací el 7 de mayo Pero por la hora Lo movieron al 6 Y aparte les encantó Que coincidiera con su aniversario Les pareció maravilloso Y es que A mí me adoptaron Porque mis papás Perdieron Tres bebés Este Y la última Fue una pérdida Gemelar De casi 6 meses De hecho De hecho Las cenizas de mamá Están enterradas Con las niñas Y el doctor Le dijo A mis papás Oiga Tiene que ser biológico Porque otra vez Se me muere la señora ¿No? Dijeron Pero aquí En México No les daban chance De adoptar Porque no estaban Casados por la iglesia Y valga mi Dios Entonces Toda una serie De eventos Yo sí creo En el destino Por todo Estuvo muy peculiar Como llegué yo a ellos Para empezar Mis papás Se conocieron Cuando mi mamá Tenía 16 años Y mi papá 21 Mi papá Ya era novio De la mamá De mis hermanos Y le dijo Esmeralda Si quieres ser mi novia Yo termino Mi novia en México Y mi mamá Le dijo Que no Seguramente Ya estaba En ese inter Pasaron muchos años Mi mamá Tuvo problemas Con el cuello De la matriz Era lo que No le permitía Sostener a los Bebés Adentro Se lo salían Mi mamá Se fue De Mazatlán A México Y entró Aero a México Como sobrecargo Y ahí se volvió A topar Con mi papá Mi papá Ya estaba Deparado Con un departamento Soltero Porque ya no Ya no estaba Pues bien Con la mamá De mis hermanos Pero la señora No le quería Dar el divorcio Cuando hubieron Dos años Fue un desmadrote Y mi mamá Le dijo Sabes que Tú nunca te vas a divorciar Yo quiero una familia Bye Hubo un evento En casa De la mamá De mis hermanas Donde salió Alguien muerto Porque sacaron armas En la borrachera Y ahí fue Y ahí fue cuando El abogado Le dijo Papá Ahora sí Presiona Por el divorcio Y no le va a quedar De otro Y ya se lo dieron Volvió a buscar Encontró a esa Buscar mamá Y ya se casaron Y fue cuando Ya intentaron Nacer El tiempo Tiempo de esto Y mi papá Tenía un amigo Que se había sacado La lotería nacional Fuerte Y en una cena El señor llegó Con la serie de lotería Que había comprado Y repartió Los cachitos Una de las que sale El gordo ¿Y qué hacemos Con esto? Pues vámonos A pasear España Un mes Pues vámonos Iba para Piloto aviador De México Y agarraron Y se fueron A toda madre Fueron a los tors Fueron aquí Fueron allá Y en Madrid Iba también Mi padrino Que era un psiquiatra Y también Iba mi madrina Hermana Mi mamá Y el padrino Psiquiatra Se topa Con un compañero De él De la universidad Pues que te gusto Y que anda haciendo Por acá No pues que yo me casé Con fulanita Tal que es española Y era una comadrona De un lugar Que se llamaba Tu casa En Madrid Que aceptaban A mamás Que iban a tener bebés Y les buscaban Hogar a los Los bebés En serio Oye pues mira aquí Mis compadres Que quieren Este Y pues se arreglaron Y en esa época Mi papá ganaba Muchísimo dinero Y por eso No había ningún problema Entonces tenían pues Para estar Y pagar Y para todo Y antes que yo Nació Otro bebé Que murió Que ese bebé Era para mis papás Pero falleció Ese bebé Y que llego yo Imagínate De ser mamán Hombre Desde que fuimos Porté al hospital Dije Híjole Porque Frente a ellos Se volteó Un carrito Y que se quedaron Así cociendo ¿Qué pasó? No sé por qué Se volteó El carro de frente Y que salieron Cuatro monotes Saltotes Lo voltearon Se atraparon Y siguieron Y que no Me iba con la boca De mi hija Y pues bueno Pues ya los dos días Me trajeron a México Nada más que aquí Llegaron Y el juez les dijo No pues sí Si es su hija Pero no puede cambiarse Ni apellidos Ni nacionalidad Hasta que no cumpla 18 Y mi papá No me quería decir nada Porque en su cabeza Le iba a querer menos Y yo Ay papá No me dice No conozco a otros Entonces Este Me llevaron A registrar Al Registro Civil De Ciudad de México De Sí Diológica Nuestra Gracias Era José Ramiro Se le rompieron Los demás papeles Yo me entero De esto Hasta los Trece años En un Clitazo Con mi mamá Me aventó Con la cuchara De palo Y bueno Me dio Y me dijo Ahora sí No puedes odiar A gusto Que al cabo Ni tu madre Su Era un adolescente Bien cabrón Era pachanguera Era desmadrosa Me valía Cacahuate La autoridad Llegaba Mi papá De viaje Y pobrecita Me levantaba Todos los castigos Me animaba Seguía otra vez De viaje Y a mamá La dejaba Aliviando Con el Pequeño monstruo Que había creado Mamá Ya estaba Desesperado O sea De verdad Entonces Yo me quedé Sigo haciendo De qué habla Pero ya me acuerdo Que desde niña Yo me acuerdo Que había parado En la cocina Y a mi mamá Y a mi papá Y a mi mamá Se me hacía muy guapo Y a mi papá Muy guapo Pero no Yo decía Pues Como que no Me pareció Yo sí Percibí Desde el primer momento Que tú eras española No me pregunté Por qué Pero desde el primer momento Que empezamos Yo pensé Que eras española Occidente Es a lo mejor No sé Pero sí Yo veía No encontraba parecido Y mamá me decía ¿Te parece a tu abuelita? O la mamá De mi papá En esa época Tenía 88 años Yo veía A una señora Así blanca De ojito azul Pero arrugadita 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 O sea Para saber ¿No? Siempre una fijación De a quién te pones tú Y a quién te pones tú De los amiguitos O Desde chiquita ¿No? Era como un tema Pues bueno Así va bien Hasta que conozco Yo tenía una idea Muy Como Muy idealizada De mi mamá biológica Porque mi mamá Me dijo Hijita Mercedes Me dio su nombre Y todo Mercedes Muy amable Mercedes Me dice Te quiso lo suficiente Para cargarte Nueve meses Para irte Y luego separarse De ti Buscando una mejor vida Para ti Y yo me quedé Con esa idea Dije No Pues si la llego Haber lavado De las gracias No Porque mi mamá Tenía Broncas fuertes Pero No era Por el tema De que ya fue notada ¿Sabes? Tenía broncas fuertes Y ella también De ansiedad y depresión De una vida Muy difícil De infancia A las pérdidas De los bebés Y Teníamos muchos problemas Por su carácter Y el mío Sus carencias Y las mías Entonces Pues no Nunca sentí Como el Ema este De que escucho Luego gente Que me dice Es una pendejada De buscar A la verdadera madre O al verdadero padre No Eso a mí no No existía Existía un tema De Quiero saber De dónde vengo A quién chingados Me parezco Y a darle las gracias A La señora Que me tuvo ¿No? Entonces pues sí Sí la encontré Y sí Sí la conocí Virtualmente Pero empezó Mucho pinche drama Pero drama público O sea El tema era Salir en shows Y yo ¿Qué? No, gracias Me di cuenta Pues finalmente Que lo que ella quería hacer Era lucrar Con toda la historia ¿No? Se pasó en barro A mis papás Y a los mexicanos Me puse el pinche productor De ese programa Barrio de trapeado A ella también Y la puse a prueba Porque le dije Tengo Se hizo un examen De laboratorio De ADN Y había salido negativo Y le dije Bueno Lo voy a hacer Y salió Ya positivo Y el mitocondrial Y todo Y el laboratorio Se disculpó Por su error No sé qué De su madre Ha vivido ahí Pero Ella les ganó Una demanda Sacó una buena lana ¿Tú crees que vino? O me mandó Un boleto de avión Y me dice Vente Te quiero conocer Cero Lo que ella quería Era, mira Lucrar contar la historia Solo pasando entrevistas Y en el azote Me veía a mí eso Ay, me cago La madre con ti Mira Dije La máquina Directa Y no te quiero cerca Ni de mí Ni de mis hijas ¿No? Entonces dije No Además de que Me inventaba cosas Por ejemplo Le decía ¿Cómo se llama Mi papá biológico? Rafael Jiménez Ah, mamá Y le digo Oye, ¿y cómo era? O sea De manera De ser De físico ¿Cuándo era Su cumpleaños? No sé No me acuerdo No sé No me acuerdo No sé No me acuerdo Yo, ¿cómo no te vas a acordar? Si tú me dices Que estabas En una relación Con el señor Si me dices Que su familia Eran buenas personas Él no Pero la familia sí Y luego Siempre me ha gustado El cabello rojo Me gusta pintármelo rojo A veces Me gusta cómo me veo Nada más Se lo pinta de rojo Y me dice Así te pareces Mucho a doña Lola Y yo ¿Quién es doña Lola? Dicen que era Mi madre Y yo dije Es curioso No saber quién es tu mamá Entonces yo me puse Como a atar cabos ¿No? ¿Alguien de historia? Pues dije A ver Mi abuelo Dicen que era Un maestro En Sevilla Me parece muy extraño Porque pues Mercedes no tiene Educación alguna Ni en su escritura Ni en su lado Para ser hija De un profesor Y en dónde Puedes estar tú Que no sepas Quién es tu madre Pues en un prostíbulo Dicen Donde todas las mujeres Se cuidan Y Se cuidan Y pues Cualquiera puede serlo O sea No entiendo Bajo qué otro escenario No sabes Quién es tu mamá ¿Sabes? Digo a menos de que No sé El típico de esto Hermana Cuando No sé O sea Es que está raro Y soy como Muy enredada Y como que no quería Dar grandes Detalles e información De lo que a mí Me interesaba saber Yo le decía Bueno es que O sea Yo no estoy aquí Para juzgarte A mí no No soy nadie Para juzgar tu vida Y tus decisiones Y tus vivencias Cada quien Tiene sus Su vida Y Sus accidentes de vida Y su todo Pero sí Me parece una persona Egoísta Dramática Y Aprocha Entonces dije No gracias ¿Por qué otra? Vamos Si te ocurre Hacer una entrevista Porque tengo Un hermano mayor Y en una entrevista Así En medios Masivos De comunicación Dijo que Su hijo Era producto De una violación Entre tres Entre tres hombres Yo no lo pongo En tela de juicio No lo dudo O sea Puede ser Pero ¿Qué le estás haciendo A tu hijo Y al nieto Que tienes Con él O sea Porque el chavo Ya es mayor Que yo dos años Tiene esposa Tiene hijo Y tú Y tú estás Publicando Esa barbaridad Es Y qué poca madre O sea Perdón Pero en mi cabeza Yo soy mamá En la vida Jamás Haría algo así ¿Sabes? ¿Cómo voy a dañarlas? No, pues ya me acabó De cara Como dije Vaya Sí Bueno Entonces continuamos ¿Algo más vas a cambiar hoy? Está listo Es que tengo Un amor que no supero Amor que no supero Y cuando Cuando cumplí 38 años Conocí a Juan Manuel Y Altrato de pronóstico Porque me lleva 20 años Aunque no parezca ¿A Juan Manuel? Sí ¿A que los jóvenes no? Me enamoré Pero cañón Cañón Fueron dos años Muy 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 bonitos Porque tenía una Combinación Curiosa De Cualidades Que yo no había Experimentado En una pareja Que me gustaron mucho La primera es Que me veía O sea Realmente Me veía Voy a darte un ejemplo Me acababa yo De sentar Que habíamos cenado Había ganado Los platos O sea Me sentaba Llegaba Mariana Chiquita Y me decía Mamá Me ponía la mano En la piel Y me decía ¿A dónde? El vaso Yo le doy a la mano Para que no me levantara yo O sea Estaba al pendiente Me veía Y en mil detalles Buscaba cubrir Lo que yo necesitaba En ese momento Con mucha delicadeza También Por ejemplo Se dio cuenta Que las toallas De la casa Ya estaban Las de baño Desechas Llegó con una caja De regalo Grandota Con unas toallotas Grandototas Esas como de Maxi De los colores Azul para mí Morado para Mariana Este Y azul Rey para Luisa Eran Eran los dos colores Favoritos Y se tomó el tiempo De buscarlas De encontrar De los colores Y sabe Y me dijo Y yo sé que tú Te las puedes comprar Pero las vi Y me gustaron mucho Y no vas a creer Que es tu regalo A Navidad ¿Eh? Ya ves Después de ser Un mueble Para tu marido De 12 años Me veía Y actuaba En consecuencia Esa era una cualidad Y la otra Es que Si yo Porque de verdad No lo aguanto Encontrarlo así Me daba Cuerda De hacer Ser yo En ningún momento Me frenaba Me callaba Me paraba Ni nada Me sentía Totalmente Cómoda Y libre Y acompañada Y yo era muy feliz Y ya Eso valió Madre Porque Cuando a mí me conoció Me dijo Que estaba separado Yo después De estar 18 años Con una persona Y luego Dos sola Pues bien Pendeja No tenía ni idea ¿No? Entonces a mí me dijo Estoy separado Y yo dije Ah pues Va separado Pasito Nada más que separado Era yo duermo En la sala O en el cuarto De mis hijos Y la señora En su cuarto Y si me consta Que no era O sea No era un matrimonio Contento O sea Me consta Yo vi Lo vi con madrazos Que le dio la señora Con moretones O sea Pero yo no entendía Por qué no tomaba Una opción De Ya me voy ¿No? Luego dije Bueno Pues Nació en 1958 En Ciudad Obregón En Chichepueblito En donde Se puede caer el mundo Pero la familia Es la familia Y Siente que me empezaba A preguntar Por datos De mi abogada De divorcio Etcétera Cuando un Sábado O un viernes Nos hicimos a cenar A bailar O padrísimo El otro Llegó a su casa Como a las ocho Y media de la mañana Yo creo Y el domingo Era una embole A la señora Y el miércoles Era un infartísimo Pero antes de eso La señora Lo había cachado Él era muy discreto Le valía madre A mí me traía De la mano Paseando por todos lados De viaje Conocía a su hijo mayor O sea A su hermano Le valía O sea A él Yo dije Lo decí Pensé Dije Estoy cobarde Lo que quiero Es que yo manden La chingada A él Pero decía Bueno Pues Ella estaba Demasiado Enamorada Como porque realmente No me importara Lo que pasara Allá Lo cachó Y entonces Agarró mi foto Y dijo Esta es la puta De Manuel Entonces Se las mostró A la hija Al otro hijo Más chico A las hermanas Del Manuel Del Manuel La chamos Con Cuando muere La señora Los 15 días Lo tenía sentado En mi cocina Llorando Como la Magdalena Diciendo Que él se quería Separar Pero no Así Él se quería Separar En vida Con una culpa Porque el hijo Grande le dijo Que pues Nuestra culpa Se había muerto La señora De un coraje De dejar Andarle a los hijos No sé cuánto tiempo No fue todo Un drama Y ama Mucho a sus hijos Y a sus hijos Y te lo puedo decir Que los amo Mucho La tarde Que pasa el tiempo Y primero Me dijo Que no podía Seguir conmigo Por sus hijos Que jamás Ni van a aceptar sus hijos Que jamás Ni van a aceptar su familia Por lo que había pasado Y mira Bueno Y aparte La puso en un pedestal Y se convirtió en santa La señora Después de muerta ¿No? Lo mismo hizo mi papá Cuando falleció La santificada Y le decía Ok Pasa el tiempo Pasa un duelo De él Y se pasa el duelo Y seguía Con el pretexto De los hijos Hasta que le dije Mira Manuela Si tú quisieras O sea Han caído imperios Ha habido Cismas En las iglesias Por amor Si tú quisieras Lo harías Eres tú El del problema A tus hijos No nos quedaría De otra más Que encabronarse Un rato Y luego perdonarte Y luego Es que te digo Y al resto Y al resto De tu familia Pues por tantito Igual O sea Climaten O sea Que chingan Eres tú Y me dijo Algo pasó Cuando ella falleció Y no me he perdonado Y no creo Que me vaya yo A perdonar Nada más Ok Con eso Si puedo trabajar Este Y bueno Pues ya Él tiene otra relación Yo no he querido Tener otra relación Tener miedo Aparte de que También veo la oferta Que hay Y digo El mercado Y digo Pues no está Tan padre Pero Yo Veo a Manuel Más o menos Seguido Como dos veces Por mes Pero llevamos Muchos años De no ser parú Nos vemos Platicamos Horas y horas Y horas Y ahora me voy Y como que Estamos al pendiente De cómo estás Cómo estás Cómo va todo Pero no hay No hay una Relación De pareja Y a mí me duele Mucho Todo a mí Porque yo era Bien feliz De verdad Estaba muy Muy contento Bueno ¿Y qué más quieres Cambiar hoy? Pues sí En resumen Mi añoranza Por el pasado Y mi miedo Al futuro Miedo al futuro Entonces lo quitamos Y el rencor Y el odio Que siento tan grande A Juan Carlos Eso lo vamos a quitar Ahora todo Todo Sí No se puede vivir así No es que ahorita Quitamos eso La paso comparando La paso comparando Mi vida con la de él Ahora la quitamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Fíjate que mi naturaleza Es alegre Me gustaría encontrarla De nuevo Listo La buscamos Entre los dos ¿Qué más? Quiero no sentir Mi día a día Como una carga Como dejar de renegar Y dejar de sentirlo Como un día cruz Porque Pues objetivamente Si tengo muchas cosas Bien bonitas Pero a mí Por alguna razón Decir enfocarme En lo que No tengo Listo ¿Qué más? Yo que Eso es como Lo más Importante ¿Qué más? Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ensayo Me recuesto Como quieras Bueno Esto se puede hacer Caminando Montando en bicicleta Bueno Como quieras Pero que yo te vea Porque ya no te vea Eso Ahora sí Más Porque todavía Te está cortando la cara Más entrada Ahí 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 volvió a quedar Eso Otra vez Otro poquito Ahí está bien Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Vamos a hacer un ejercicio Preparatorio De exploración De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en cualquier Momento De tu vida Que recuerdes Cualquiera Niña O grande Triste O miedo Tu papá O tu mamá Y me lo dices Uno Dos Tres Si ahora es de día O es de noche Si estás sola O con alguien El día El de día No estás Está cerrada La puerta Del cuarto De mi mamá Me quiere abrir Está enojado Tengo miedo Me imaginé Que iba a salir sangre De su cuerpo Tenía miedo De que se fuera Cerrada ¿Y quién está En el cuarto? Mi mamá Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Esmeralda Te saludo ¿Puedo saber Por qué estás Encerrada En el cuarto? Ella está Estás aquí ¿Estás qué? Alta de estar aquí Pero Si esta vida Tiene cosas bonitas Esmeralda Tiene altas montañas Algunas con nieve Tiene grandes mares Tiene lagos Con patos Con cisnes Tiene bosques Tiene ríos Tiene cascadas ¿Qué es lo que no te gusta De aquí? Es demasiada responsabilidad Para mí Solo José Fernando Está de viaje Siempre ¿Y cuántos hijos tienes? Una Ay, pero usted no ha visto En la selva Una pantera Con tres o cuatro cachorritos Y no tiene empleo Y sin embargo Ese animal Vela por esos cachorritos Mire una leona Mire una jirafa Y usted no es menos Que esos animales De la selva Si esas madres De la selva Logran tener Sus cachorritos ¿Qué te impide A ti tener También tu cachorrita? No sé hacer esto ¿Y qué mamá Nació aprendida Antes de aprender? ¿Quién le enseñó A esos animales De la selva A ser mamá? Eso está En el instinto Natural Esmeralda ¿Y cuántos hijos Esmeralda Me dijiste Que tenías? Cinco Cinco Imagínate Cinco cachorritos Cocreadora ¿Ah? Cuatro No lo dije Bueno, cuatro Cocreadora Cocreadora De cuatro ramas De la humanidad Imagínese Qué cosa tan importante La que el universo Te dedicó Cocrear Cuatro ramas De la humanidad Usted no es mate No logre Que vivieran Esos Ah, pero Así ocurre En la selva También Pero Usted no lo mató De gusto Sí Ah, entonces No fue de gusto Esto no vuelva A decir Yo lo maté ¿Cuántos sobrevivieron? Yo haya creado Ninguno ¿Crees que ninguno? Que yo haya Pardado en mi vientre Ninguno Eso Sea en el útero Ninguno Y en el corazón ¿Cuántas? Esa es Esa es Tú fuiste fecundada En el corazón Eres co-creadora De una rama De la humanidad Que se engendró En tu corazón ¿Te parece poco importante Esmeralda? Yo estoy haciendo bien No la veo bien Esmeralda Pero si tú no hiciste No hiciste ningún curso De cómo ser Maternal En la infancia De una niña Lo que has hecho Lo has hecho Autodidacta Antes lo has hecho Muy bien O te hizo algún curso Autodidacta Entonces ¿De qué te cuscas? ¿De qué te condenas? Si has hecho Lo mejor que has podido Sin haber ido A ninguna universidad A hacer un curso De cómo ser mamá Me da miedo Entrégueme el miedo a mí Abre la puerta Y le doy un abrazo A esa hija ¿De acuerdo? Entonces Entrégueme el miedo a mí Y yo lo recibo Y abre esa puerta Y vaya a dele un abrazo A esa angelita A esa niña que tiene Su hija del corazón No es del útero Porque mamá del útero Puede ser cualquier mujer Violada Y el mamá del útero En cambio mamá del corazón Nunca, nunca será violada Siempre es a opción Electiva No Abre esa puerta Y abra esa hija Abre José Abraza a tu mamá Esmeralda Entonces Como penitencia Por no haberle dicho Que era hermosa Cinco abrazos Pero no abracitos Abracitos lo doy yo Abrazotes cariñotes De oso madrileño Porque el símbolo de Madrid Es un oso Dime al favor Y le da Cinco abrazos De oso cariñoso Esmeralda Estás en la luz Hoy vengo Vas y vienes de la luz Sí ¿Qué te retiene todavía Esta dimensión A este plano? ¿Por qué no te quedas En la luz? Mi niña Mi niña No, entonces Diez abrazos A su niña Diez más Abrace a esa niña Preciosa Inteligente Que tiene Del corazón Y ahora Otra pregunta Esmeralda ¿Cómo te parecen Tus dos nietas? Preciosas Entonces dígaselo A su niña Para que ya saque pecho Dígaselo Son las niñas Preciosas Muy bien Espero un momento Esmeralda Que tengo que hablar Algo con tu hija María José Yo entiendo Que esas hijas Preciosas Fueron Engendradas Con Juan Carlos También entiendo Que en un momento dado Partieron Como dicen aquí Cobijas Juan Carlos Y tú Yo pregunto ¿Quién se quedó Con las hijas? ¿Juan Carlos O María José? La mitad del tiempo Están con él Y la otra mitad Con él O sea que están repartidas Mita y mitad Bueno Entiendo que también Había rencor Para repartir ¿Quién se quedó ¿Quién se quedó con el rincón? Ahí sí Hizo mal Ahí sí Una completa Idiota Tonta Porque también Le hubiera pedido Repartir mitad y mitad Entonces se perdona Por haber sido Tan tonta Entonces Perdona Si prometa No volverlo a hacer Y entreguenle Ese rencor A él Para que lo lleve Que dudo Que se lo lleve Él sí era tonto Pero no Hasta ese extremo O sea que yo pienso Que eso Lo va a tener Que tirar a la basura Es mejor Tirar a la basura El que le va a recibir Eso Y usted Perdónese Por haber sido Tan tonta Y en ese espacio Donde estaba el rencor Coloque algo bonito Coloque algo feliz Algo positivo Puedes colocar A tus hijas Y déjale una vez Espacio desde ya Para tus futuros nietos Déjalo de una vez Reservado en ese corazón Porque falta poquito tiempo Para eso Si ves que diferencia Lo que acabas de poner Con lo que tenías antes Entonces ahora Con ese corazón Que ya empieza A llenarse de amor Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal O sea que viene ¿Selos ojos en el corazón? Lo que estoy pensando ¿Qué es lo que solamente Quiero hacer ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que se está Que es lo que sea ¿Qué encontraste? Estaba en la entrada de la escuela Estoy a la entrada de la escuela ¿Por dentro? Por dentro Estoy esperando a mi papá porque No me sentía bien y me iba a recoger Bueno, esperemos Y el poli Esperemos un poquito a que llegue A lo mejor hay congestión El policía de la escuela La cuidaba a la entrada Me dijo que Que me metiera en el cuartito Porque me iba a enseñar Algo Y Le enseñó su pene Y me tocó Dígame la verdad Si era bonito así como él piensa Que tenía ese ego tan alto Que era un súper pene O era un animalito ahí como un gusano arrugado Yo nunca había visto No, pues imagina el ego que tiene tan alto Es que venga niña Yo le muestro algo bien lindo No, no, no Definitivamente hay gente que se sube el ego Con cualquier tontería Me dio asco y me sentí suce Y Pensé en ir con la directora Directora de primaria A decirle Pero me dio miedo Y Llego a mi papá por mí Eso, vete con él Y a ese gusano le pare bolas Que después cuando seas adulta Vas a ver realmente penes bonitos Y usted sabe que es cierto No, cierre ese capítulo de una vez Pero no se vaya a reír delante de él Diciéndole Ja, 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 ja Y mostrándole eso No le baje la autoestima Nomás bien váyase con su papá de una vez Entonces perdonemos a ese vigilante Por tener ese ego tan alto Con tan poquita cosa Porque era muy poquita cosa Entonces perdónalo Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué encontraste? Tenía yo como Tres años Y estaba viendo Cómo acomodaba mi papá Las cosas en su molero Me iba a ir de viaje Yo no quería que se fuera Siempre me ponía muy triste Que se fuera Mi mamá Mi mamá me explicaba Que Tenía que ir a trabajar Que iba a regresar Yo no entendía Cómo por qué Tenía que ir a entrar José Fernando José Fernando ¿Para dónde vas? Nueva York ¿Y te demoras? Una semana Ah, una semana No vale la pena ¿Le explicaste a la niña? Sí Ella te entiende Porque ella es muy inteligente Dele más bien un abrazo Que valga por los siete días O le da siete Ya más pequeños Uno que valga por una semana O siete Que valgan uno por cada día Siete Uno por cada día Dele pues siete Uno por cada día Y se despide María José Abraza a tu papá Siete veces Uno por cada día Me tengo que sonar Vaya Vaya pues Siete sonadas Una por cada día Ojo Tengo que ir a ver Estar Una por cada día No Ya apenas lo entiendo Apenas lo vi Entonces Mueve el celular Que ya quedaste muy abajo O te subes más a la almohada Mil noches Entonces Cierra los ojos Respira profundo Y continúa donde estabas Despídete Y ahora Mientras te despides De tu papá Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Vale? 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 Si era de día o de noche En el que te hayas sentido mal En el que te hayas sentido mal Con venas Con venas Ir con rojo Boca luz Yo estoy bien Pero no quiero moverme No quiero ser No quiero venir ¿Y hay colmenas? ¿Y hay colmenas? ¿Hay montañas allí donde estás? ¿Y cómo es el lugar? Como si estuviera ya dentro de un huevo Ah, listo Entonces parece que no estás en este planeta Parece que estás en otro Estoy como en un huevo Estoy adentro Adentro de Ella Sí 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 Sí, es que Viendo de adentro hacia afuera veo como si estuviera dentro Ya ¿Sientes que te están esperando con amor? No Pero 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 Yo tengo una conciencia más Adulta Yo no Yo no quiero nacer Porque Sé lo que viene Y hay una voz que me dice Que está afuera Que yo escogí Que yo escogí y que Tengo Tengo Venir Y hacer lo que me toca Si en realidad vienes a cumplir una misión Tú eres una misionera del cosmos Del universo Que vino a cumplir una misión aquí en la tierra Este bajo Contesta Si los maestros te escogieron Es porque saben que tú eres la Ideal para esa misión ¿Cuál es? ¿Y te falta poco ya para nacer? Sí Pues piénsalo Pero sabes que fuiste escogida Sabes que eres una misionera Que viene de muy lejos A cumplir esa misión Y vamos a hacer algo Pasa por tu Pantalla mental ¿Cómo va a ser toda esa misión? Pásala en cámara rápida Toda Hasta que termine Obsérvala en tu pantalla mental Obsérvala en cámara rápida Toda Desde que comienza Hasta que termina Mucho amor Pero hay mucha Perdida A eso vienes Mira Los misioneros Los rescatistas Que están ahora en España En Valencia Recogiendo toda esa pérdida Quitando todos esos lodos Reconstruyendo Todos esos voluntarios Esos voluntarios Están mostrando mucho amor Aunque allí en Valencia Hay mucha pérdida A eso vienes tú también Tú vienes como misionera Vas a encontrar mucha pérdida Es cierto Pero es que tu misión es esa Tu misión no es venir a pasar vacaciones A la tierra Tu misión es venir de voluntaria A ayudar aquí Entonces aceptas con amor tu misión Ahora que ya la has visualizado completa Entonces misionera Para eso debes retirar de tu vida El tabaco Yo te voy a explicar algo El tabaco Que a lo mejor no lo sabes Unos campesinos cultivan las plantas Cuando las hojas están grandes Las cortan Y las ponen a secar al sol En un arrume Mientras llega alguien en un camión A llevar seso para la picadora Donde hacen los cigarrillos Pero en todas partes hay cucarachas Y las campesinas son grandes Hacen el cucarachero Entre las hojas del tabaco A la cucaracha Cuando queda en embarazo Le sale un huevo por la cola Para que ese huevo no se confunda Con los huevos de otras cucarachas Cada cucaracha Tiene un vómito pegajoso Y pegan ese vómito Bajo la hoja de tabaco Y allí ponen el huevo Y queda pegado a la hoja Pero cada cucaracha Conoce el sabor Y el olor de su vómito Vómito de cucaracha Y queda ahí en las hojas Ratas Ratones Hay en todas partes Las campesinas son grandes Con el ratón Hacen la ratonera Entre las hojas del tabaco La cucaracha Igual que la rata La rata también tiene el periodo Y a donde derrama esa sangre oscura Entre las hojas del tabaco Las ratas no saben Nada de normas de urbanidad Los humanos Queda en embarazo Se le sube la fiebre Tiene vómito Diarrea Y a donde orinea Caquea Y vomitea todo eso Del embarazo Entre las hojas del tabaco Nacen ratoncitos Pero como la alimentación es tan mala ¿Tabaco? Muchos se mueren Se pudren Le salen gusanos ratónicos Se les cae el pene Se les desprende la piel Y a donde queda todo eso Ahí revuelto Con las hojas del tabaco En cierto momento Llega un camión A llevarse eso Para la picadora El conductor Tiene una necesidad Premiante Hasta que se revienta Corre, corre Y se esconde detrás de la ruma En las hojas del tabaco Oiga, esa mierda Salió hasta con silbido Fétida Se llena de moscas Bueno, ¿y con qué se limpió el culo? Se llena de papel de tocador Pero hay muchas hojas de tabaco Se lo limpió Con una hoja grande de tabaco Pues si eso tiene huevos de cucaracha ¿Por qué no puede tener mierda de camionero? Luego tiró todo eso a la ruma Lo montó al camión Y se lo llevó para la picadora Allá en la picadora Hacen los cigarrillos Con toda esa picadura de tabaco Alas de cucaracha Mierda de camionero Pipi de ratoncito Vómito de cucaracha Por eso es que los cigarrillos Cuando uno los enciende Espelen humo por un extremo Porque eso tiene basura Mientras se quema eso Espele humo Pues ya lo sabes Afortunadamente Tu tomaste una decisión inteligente Terminó Ya no te pones más en la boca Ese pipi de ratoncito O esa sala de cucaracha O esa mierda de camionero Ya terminó A partir de hoy Comienza a ser ejemplo para muchos Ya te empiezan a mencionar Están hablando dos hombres Y le dicen uno al otro Brother Hágale brother Que usted es capaz Yo lo apoyo ¿Usted se acuerda de esa tal María José? Pues lo logró Y usted no es menos que ella Hágale brother Ya te empiezan a poner como ejemplo Orgullo para tus hijas Para tus futuros nietos Entonces ahora Que ya estamos esperando Los nietos que van a llegar Coloca mucho amor en ese corazón Que seas la futura abuela Más amorosa de todas Y ahora abuela Vamos a encontrar Que estaba causando la ansiedad Para que lo retiremos Porque la ansiedad en el fondo Es un temor a algo Temor al futuro Temor a que va a pasar Temor a que voy a hacer Que voy a decir Encuentra que estaba causando La ansiedad de María José Nadie se queda Todo el mundo se va Es que estamos de paso aquí Esto no es un lugar permanente Aquí todos estamos de paso Somos como Pasajeros de un tren Hay personas que suben a una estación Otras se bajan en la siguiente Con otras personas Compartimos parte del viaje Y así vamos en el tren de la vida Y va a llegar un momento Entre 44 años Que tú también te vas a bajar Y vas a regresar A la dimensión de la que viniste Ya entre 44 años Termina tu misión O sea que disfruta Esos 44 que todavía tienes Por aquí Quiero ir a la casa ¿Ah? Quiero irme a la casa Y vamos a hacer algo Nos vamos a ir al futuro Observa en un espejo del tiempo Tu vida Porque vamos a ir al futuro Y observa ahí en ese espejo del tiempo El momento en el que tienes 50 años Observa cómo vas Y me lo dices 50 años Observa si tú eres bonita Como cuando tenías 46 Mejor Estoy mejor Ahora avancemos un poquito más Vamos al momento en que tienes 60 años Yo quiero saber si ya eres abuela Ya Ya eres abuela Y eres una abuela feliz Uy sí Me dedico a malcrier Entonces abuela coloca mucho Mucho amor en el corazón Que sea la abuela más amorosa de todas Ahora abuela avancemos más en el tiempo Vamos al momento en el que tienes 70 años Observa si tú hay trazas Rastros de aquella belleza que tenía a los 46 No, mira Ya hay canas en ese cabello que tienes Sí Sí, ya tengo canas ¿Y con quién vives abuela? Vivo sola ¿Y eres feliz? Estoy en paz No, pues con esos nietos que más necesitas Bueno abuela Vamos al momento en que tienes 80 años Ya te falta poco para irte ¿Consideras que has cumplido bien tu misión? Entonces abuela Vamos al final Al último día Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Te tienes que ir Ya terminó tu misión Observa quiénes te están despidiendo Mis hijas y mis nietos Están mis hijas y mis nietos Entonces despídete Porque en el otro lado también te están esperando Abre esos nietos y esas hijas y despídete Te tienes que ir Ya no puedes permanecer más tiempo Vete en paz Que brille siempre para ti la luz perpetua Y observa a quienes llegan a recibirte En el otro lado Aquí mi mami Manuel Pues bienvenida al origen Bienvenida a la fuente ¿Consideras que cumpliste bien tu misión allá abajo? Sí Ahora desde esa dimensión de amor en la que estás En tu esencia ¿Qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita De cuarenta y seis años? Allá abajo en la tierra Estamos para disfrutar No para sufrir Pero también vino a comprar una misión Y siempre sufre un poquito Eso no lo podemos negar Sí, pero no estoy Suerte Como ella Entonces envíale mucha fortaleza a esa jovencita Eso sí le puedes hacer Mucha fortaleza para que ella pase Como toda una campeona Como toda una victoriosa La misión que vino a cumplir Y súbele bien alto la autoestima a esa jovencita Lo más alto que puedas ¿Consideras entonces que esa jovencita ya está lista Para continuar la segunda fase de la misión? Te encargas tú de despertarla bien feliz Bien sexy Bien positiva, bien optimista Sí o sí Listo, entonces procede a despertarla bien sexy Bien romántica Bien feliz Hola campeona Hola Ay Qué viaje Céntrate un poquitico mejor Que te está cortando parte de la cabeza Eso así Ahí Te está cortando la oreja Otro poquito para el centro Ahí Bueno, a ver qué le quiere decir a sus fans A sus admiradores Es total escoso Es que se nos olvida Ponte otra vez al centro Es así Se nos olvida que esto es un ratito Esto es un ratito nomás Esto es solo un ratito Para bien y para mal Y para el sufrir Y para el gozar Observa si todavía tienes rencor que haya sobrado De esa partición de bienes con Juan Carlos No, ya no Ya no, es que ya usted se perdonó por haber sido tan tonta Bueno, entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las campeonas felices, positivas y sexys ¿Permites compartir la experiencia con otras sexys como tú? Bueno campeona Tu película quedó en el chat de Sky Muchas gracias Lo voy a ver Me da un poco de... Entonces me despido Gracias Adiós Cuídate Usted también Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar a mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano te doy gracias por tu apoyo Y luego en el botón que dice Y luego en el botón que dice